Música Hola gente que tal Para el video de esta semana Vamos a estar haciendo la broma de los peos parte 2 Con nuestro pequeño aparato El putter Así que recuerden que no son peos de verdad Así que no se asusten y espero les guste el video Chau chau Uff Música Casi T tilt Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.